Existen autos que pueden durar solamente un momento, y existen por supuesto autos que pueden durarte para toda la vida. Es por esto que es importante también recomendar autos básicos, autos sencillos a la población en general, porque si bien los autos modernos, chéveres y cada vez más complicados son interesantes a la vista, los autos más simples y también los más confiables son a la vez los más longevos y duraderos. Es por esto que a continuación permíteme presentarte 7 autos que puedes tener para el resto de tu vida. El primero de ellos es el Hyundai Verna. El Hyundai Verna, a pesar de ser un auto barato, básico, sencillo e inclusive también hecho en China, es uno de los vehículos que yo considero que puede durarte para el resto de tu vida por su propia durabilidad, resistencia y lo básico que es este auto. No tiene sensores excesivos ni adicionales, turboalimentadores, sistemas eléctricos, nada por el estilo. Este es un auto sumamente básico, económico, fabricado en China, sí, pero esto no necesariamente quiere decir que es un auto malo o poco resistente, todo lo contrario, el Hyundai Verna brilla por su durabilidad y resistencia, porque ya han pasado suficientes años como para poder haber convencido y haber comprobado que el Hyundai Verna es uno de los autos más resistentes que te puedes comprar. Está bien hecho, bien fabricado, bien propuesto dentro de los límites de su precio y a mí me parece que es un auto bueno. Gran espacio interior, gran espacio de carga, motor pequeñito, ahorrador y por el mismo hecho de que un motor tan pequeño es por este motivo que lo han probado tanto las personas. El siguiente modelo que realmente es un vehículo que puedes durar para el resto de tu vida es un Hyundai también, esta vez el Hyundai i10. El Hyundai i10 es un auto básico, sencillo, muy, muy bonito, rediseñado por supuesto para el año 2022-2023. Me viene sorprendiendo mucho con su durabilidad y resistencia. Por este auto también se nota que es un motor pequeño, es un hatchback chiquito para la ciudad, citadino, pero también es un vehículo con muy básicas proposiciones, es un auto sin sensores, sin turboalimentadores, sin chucherías ni gadgets adicionales que llegan a malograrlo. Yo considero mucho que este vehículo puede durarte para el resto de tu vida sin problema. Es un auto básico, es un auto sencillo, es un auto que no tiene muchísimas pretensiones, todo lo contrario, es un auto bastante básico. Esto no significa que es un auto malo ni inseguro, todo lo contrario, es un auto muy seguro, es un auto muy bueno y es un auto que siempre ha pasado las pruebas de choca de manera excepcional. A mí me gusta el Hyundai i10 y siempre te lo voy a recomendar especialmente si estás buscando un auto sencillo y que además también te dure para el resto de tu vida. Además de barato, claro está. Un auto muy sencillo que en verdad te puede durar para el resto de tu vida, en mi opinión, es la Renault Duster. Renault Duster es un auto no necesariamente bonito, necesariamente bien equipado, pero para eso no estamos. La Renault Duster, como dice su nombre y como ya tú lo puedes identificar, es uno de los autos más básicos que te puedes pensar. También es un manual, automática, tracción delantera o tracción integral, motor 1600 o motor 2000 centímetros cúbicos, cualquiera de sus variantes es sumamente duradero resistente. Este auto está mejorando, por supuesto, en su diseño para el mundo entero, pero también hay que considerar que es un vehículo muy resistente, muy simple, barato en comparación de otras SUV de su segmento y, por supuesto, es un auto accesible para la gran mayoría de nosotros. Renault Duster proviene del Ruport Nissan y la Mitsubishi que a la Renault Duster le han puesto muy poco énfasis en seguir avanzándola, en seguir desarrollándola en el tema de la ingeniería y la mecánica. Este auto es excelente para las personas que quieren comprarse este auto, porque Nissan no está tratando de llenarla de gadgets, ni porquerías, ni sensores que puedan hacer que el auto sea cada vez más complejo. Todo lo contrario, Renault Duster se está creando como un auto simple, atrasado bajo los ojos de muchísimas personas, pero bajo mi perspectiva personal. Un auto muy resistente, muy duradero y gracias a su simpleza, a su propia naturaleza simple, es un vehículo que sin duda alguna te puede durar el resto de tu vida, si es que es lo que tú quieres. Otro vehículo muy interesante que puede durarte para el resto de tu vida es la Subaru XV, el auto viene en dos versiones principalmente, con 1.6 litros o 2.000 centímetros cúbicos, naturalmente aspirado a los dos, con tracción integral symmetrical all-wheel drive propia de Subaru, todas las versiones, transmisión manual o automática, la que tú quieras, pero su resistencia, durabilidad y longevidad están muy bien confirmadas y también muy bien probadas por el público en general. La Subaru XV es un auto excelentísimo, a mí me gusta, me encanta y siempre la recomiendo especialmente para aquellos que buscan, si bien este no es auto muy barato, no es un auto excesivamente económico porque es un Subaru y vendría a ser algo nuevo, puedes conseguirlo en su versión de segunda mano que también están excelentes y ronan aproximadamente los 10.000 a los 13.000 dólares dependiendo de donde te ubicas en América Latina. Aún así, son autos geniales, excesivamente básicos, pero tienen esta magia, tienen este desarrollo, esta propuesta de Subaru que los hace ser vehículos todo terreno y que te invita a conducir. El Subaru que sube es un auto genial, es un auto excelente, es un auto especial, es un auto muy diferente a lo que estamos acostumbrados a conducir y el día que lo pruebes, lo más probable es que no lo puedas dejar. El Subaru que sube es excelente por donde lo veas y yo siempre voy a recordártelo, especialmente si crees de aquellas personas que aprecian los autos sencillos, los autos económicos y también los autos que pueden durarte toda una vida. Otro auto que te puede durar para siempre es el Nissan Versa, el Nissan Versa vendría a ser el reemplazo de lo que alguna vez fue el Nissan Tida, ahora el Nissan Versa se ha vuelto un auto cada vez más bonito, pero déjame contarte la buena noticia. El Nissan Versa sigue con la mecánica anticuada, antigua del Nissan Versa de generación anterior, es decir, su mismo motor 1600 centímetros cúbicos de 115 caballos de fuerza que comparte directamente con el Nissan Geeks. La Nissan Versa solamente existe en tracción delantera, también es una automática o manual y es un auto con excelentísima capacidad de carga tanto dentro del habitáculo como en el manetero. Es un auto que está precioso, bonito y por este mismo hecho la gente lo compra constantemente, lo prueba y también abusa de él. La gente abusa del Nissan Versa, lo usan todo el día, cientos de miles de kilómetros y sin problemas, sin mayores inconvenientes y sin nada que quejarse del vehículo. El Nissan Versa es uno de los autos más básicos, pero a la vez también que tiene la piel, el exterior, más bonito y que a su vez puede durar y durar muchísimos, pero muchísimos kilómetros. A mí me encanta el Nissan Versa y siempre, pero siempre lo voy a recomendar. Otro auto que es básico y que mucha gente tal vez no compre es la Suzuki Vitara. Suzuki Vitara, dentro de todas las opciones de SUV citadinas y también con tracción integral en la posibilidad de comprarse, es de las más económicas que hay. Es un auto barato en comparación de sus competidores más directos y del tamaño también. Dos filas de asiento para 5 adultos, motores sencillos, muy planos, sin sensores, sin troboalimentadores, sin nada que complique la cosa. El Suzuki Vitara es un auto excelente, a mí me encanta. Por ejemplo, recomendado, gasolinero, no existen ahorita versiones híbridas muy masivamente comercializadas en América Latina, pero se sabe que Suzuki está pensando en actualizar, en desarrollar y en mejorar su Suzuki Vitara. Por lo pronto tenemos un auto excelente, básico, sencillo, como muchos de nosotros estamos buscando constantemente para poder tener una recreación tranquila, buena y duradera. El Suzuki Vitara es un auto excelente, repito, para personas que gozan de gastar poco dinero. Mientras sus amigos están yendo del taller, a la gasolinera y a cualquier otro lugar para poder reparar sus vehículos, la Suzuki Vitara por lo general es un vehículo que no da problemas, no da mayores inconvenientes y lo puedes tener para el resto de tu vida. Suzuki Vitara es un auto verdaderamente excelente. El último auto realmente excelente que te puede dar para el resto de tu vida y que, bueno, no tal vez no sea tan barato, pero en comparación a lo que te ofrece, a lo que dura y a lo que realmente rinde, el Toyota Corolla es uno de los mejores autos que te puedes comprar. Este es un vehículo citadino, 100% sedán, como siempre lo hemos conocido, como siempre será. Chevrolet es un auto bien puesto, es un vehículo que se vende en absolutamente todos los recondes del mundo, desde los países más potentes y exigentes que existen hasta los países de tercer mundo, donde por lo general vivimos nosotros. Este auto aguanta lo que sea, golpes, baches, pistas en mal estado, inundaciones, fuegos, incendios y todo lo que tenga que pasar. El Toyota Corolla por lo general va a salir victorioso. Este es un auto no barato, repito, pero por lo que te ofrece, por lo que tienes y por la cantidad de años que este auto te puede durar sin dar inconvenientes, a mí me parece que está en un precio bastante bueno. Entre $21,000, $22,000 dólares, hasta más arriba, dependiendo del precio donde te ubiques, es lo que el Toyota Corolla puede llegar a costar. Y aún así, repito por última vez, es un vehículo que te devuelve todo lo que has invertido en su compra y en su mantenimiento. Toyota Corolla. 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 ¡Gracias!